Es mi Dios, yo me voy a utilizar Amigos, oh Jesús, milagroso Señor Quiero ser el lugar de tu presencia para ceder tu poder a los que estamos aquí en mi vida en mis manos maravilloso Jesús milagroso Señor en este lugar en tu presencia por ser tu poder a los que estamos aquí en mi vida en tu mundo y los que harás de mí en mi Jesús y los que harás de mí en ti en mi vida 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 Amén. 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 Amén.